Ay, 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 carnaval 2021 chapareñita Ay, chapareñita, cachachola cangui Ay, chapareñita, cachachola cangui Toctahuay pagina, cherga, huma cangui Toctahuay pagina, cherga, huma cangui Ay, charangueritos, huma, huma cangui Ay, charangueritos, huma, huma cangui Toño buzuejina, matawasa cangui Toño buzuejina, matawasa cangui Tu suyichis, tu suyichis, cholita, cherga, humas Cancuna pesate, cacharichis, tu yo buzuejina No karikuita wangko ketea wangki No karikuita wangko ketea wangki No karikuita wangko ketea wangko ketea wangko ketea wangki Pinze añerita, matawasa cangui Toño buzuejina, matawasa cangui Toño buzuejina, matawasa cangui Toño buzuejina, matawasa cangui Pajarito ketea wangko 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 k ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!